bueno ya ha llegado el parche nuevo o hotfix no está ahí muy claro y tenemos contenido adicional vale para vendernos cosas bueno y vamos a ver el entrenamiento básico que han metido lo que viene a ser el tutorial me gustaría saber no sé si lo sabéis vosotros si esto es obligatorio jugarlo a hacerlo antes de jugarlo lo cual sería bueno 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 me da los honor hostia tú que gráficos más malo venga manual de campo manual de campo abrir el manual de campo que poco intuitivo un quemado un hipo esto es toda la esto ya bueno esto se puede acercar porque si no nos sirve de un cagado si no lo acercan no sirve de un cagado con esto es lo que ya había vale como se juega así de fácil lo que ya había bueno los gráficos son un mojón campo de práctica vamos a ver y esto es poco intuitivo bueno entrar en el campo de práctica en el campo de práctica puedes mejorar tus habilidades locomotrices de puntería de construcción y de conducción a tu propio ritmo lejos del campo de batalla no olvides consultar el manual de campo en el menú de pausa para ver una puta mierda porque lo que son pequeñismos venga a ver si nos impresionan ya bueno ya que te remitan a gifs que no se ven está regulero pero bueno vamos a probar cómo dará a claro porque puedes probar varias cosas somos vamos a hacer había puesto elegir lo que quieras lo que quieras pusiera automático que dijo y salimos en un gary que no tiene tiempo vale y que este campo y práctica hay cuatro zonas principales para mejorar tus habilidades y aprender los distintos roles así que desplegarte que me lo que haga falta campo de tiración a tu puntería de prueba vale pero dónde está que esto es para saltar y esto es para saltar y esto para meterte debajo creo que lucha al revés pero bueno como los de murcia vale y el instructor o aquí me dejan solo ya ha puesto una zona de construcción para que tú construyas cosas aquí muchos suministros para que tú suministres muchas cosas esto es que lo han traído los scouts y a sus píxeles bueno y esto que para que es para disparar vale vale no tengo pistola pues mal hecho cero cero esto que es que tú haces así y te dan puntos o no no o qué no te dan puntos de nada pero yo puedo saltar y hacer lo que me salga del pijo uff tío esto es una manijo una masijo de cosas que han tirado aquí y a mamarla no entiendo muy bien todas estas mierdas esto que es el cero cero este que es yo hago así y empezamos a no que estos son cero metros ahi va la hostia tú vale eh como me puedo cambiar tienes que dar la nuevo despliegue wow gente saliéndose del juego sin querer eh y solo puedes hacerlo abandonar unidad solo puedes hacerlo de Estados Unidos hostia tú que regulero yo es que quería probar esto no sé lo que es aquí tanque yeso esto es la zona de construcción esta es la zona de tiro creo es que tampoco te ponen nada tío y se puede usted volver a poner el casco oh oh guay eso sí que está guay todo un adelanto entonces allí que hay es que la choburismo y ese de allí le he dado pero no en la cabeza pues vale chavales y esos símbolos que hay al final eso que coño es eso de ahí vamos a ir para allá me puedo coger algo para irme no me dais nada a ver chicos y es que sé que me vais a llamar hater pero esto esto es una cutrez o sea aquí han soltado cuatro monigotes y a mamarla el choburismo está quedando en duda es que tengo un interés intrínseco en saber qué cojones es eso que hay al final 150 pero aquí me voy a buena ah que no puedo ir más lejos pero entonces tío esos simbolitos que he visto yo qué coño son ah que se buguea la textura bueno pues chicos esto es la el sitio de tiro sabéis que lo he invitado por esto porque suena como el cuerpo y el casco suena como el casco lo único bueno que veo es esto que creo que es nuevo pero vamos ya te digo yo que un casco no se queda así pero bueno no quiero ser crítico seguimos viendo suponiendo se queda así o sea literalmente tío esto es pero esto solo está en una facción como se cambia la otra facción vale yo abandono la unidad y aquí no me dice cómo cambiar de facción vale durante un segundo era alemán bueno aquí tenemos camiones y cosas que si eres tonto y no sabes conducir W pues te puede valer y bueno vamos aquí a ver esto hostia han aumentado han aumentado el tiempo para cambiarse para entrar y todo eso o qué uff que pereza bueno que tendríamos aquí una puerta belga entiendo que se destruirá pues no y aquí entiendo que esto es pues para para saber como vale vamos a meterle de frente aquí pero vuelvo a repetir si no puedo cambiar de facción para que me sirve toda esta mierda con un pantera hay dos tiros está bien pero bueno vale le ponen los tanques puedes dispararle a otros tanques y qué es que no hay nada no hay tutoriales o sea no hay un ¿qué es esto? ¿qué han hecho tío? o sea han ofrecido que te tengas que ahorrar entrar en un servidor dos minutos para no sé tío me parece un poco cutre esto bueno voy a ponerme de francoteador a ver cómo se ven los 600 metros esos bueno a ver supónese que aquí me encanta lo de cero bueno vamos a subir ahí nos tiramos al suelo de chill ahí mira tú ¡pues genial! ¡pues genial! ¡lo habéis hecho genial tío! ajá ¿y qué? hostia esto me está pareciendo muy regular tío a ver que se agradece ¿vale? para que la gente aquí haga lo que le salga de los cojones pero que me pongas un tío a 600 metros a ver que vale que sí como si me pone a 20 kilómetros la verdad pero es que lo veo tan innecesario a ver esto no es un tutorial esto es literalmente un campo de entrenamiento porque no no es ningún no es ningún tutorial donde salga un pavo que te dice bueno pues bienvenido al campo de los señores o la joda vas a aprender a tirar granadas tira la granada es que claro eso es otra los muñecajos y estos deberían de no sé de volver a salir vamos a tirar una granada soldado recuerda cubrirte detrás de un parapeto cuando lo hagas tío pero more tengo algo a ver estos vamos a darle un 5 vale porque bueno pues han han quedado las 7 para hablaros por discord y mientras pues un chaval becario llamado Timmy pues pues le han dicho hostia tú hazte un este así bombayas y cosas para que salten los muñecajos y demás y esto es lo que parece que han hecho porque no tiene ningún sentido la verdad o sea no le encuentro es que no le encuentro sentido esto que han hecho no sé me parece un poco estúpido que no te pongan para donde ir más que cosas o sea le falta muchísima mecánica de hablar y no sé es cutre esto es muy cutre métete en un tubo en un cubo de basura eso no sé supongo que se podrá cambiar de facción me extrañaría que no se pudiese cambiar de facción pero bueno no lo veo vamos a ver un poco el mapa me han puesto aquí una trinchera joder macho si se lo han currado y aquí creo que llega un punto en el que ya no puedes ir a ningún lado porque te salta la mierda de que oye te estás saliendo del cuadradincho donde he hecho las mierdas estas estos señores yo es que no me quiero calentar más pero esto me gustaría saber vuestras opiniones pero para mí esto es un mojón como una casa o sea me parece un poco estúpido ah no no que no te deja ni pasar oye se acaba la vida aquí se acaba bueno esto en fin mátame por favor vale han quitado el dolphin jump o sea me han quitado el 50% de mi jugabilidad me han quitado el 50% de mi jugabilidad al 100% yo os digo para hacer pues bueno este mojón hay cosas que no entiendo que me quieres demostrar con esto que si le disparo no le hago nada pero si no sé si le he dado es que son cosas tan estúpidas oye vale sí que ha atravesado madre mía no sé esto me parece una cutre vale pues eso eso es mi opinión que esto es una cutre que para hacer esto pues no hagan nada y fin de la historia no macho es que te quejas y es que encima que hacen pero que han hecho que han hecho y no han hecho un cagado han puesto 4 casas del mapa aquí nadie te dice lo que hay que hacer te ponen chorro cientos mil mierdas ay encima no puedes ni ver más chorro cientos mil mierdas para que subas y tampoco se ve nada desde aquí joder macho de verdad entonces esto pues sinceramente es un mojón y no sé cómo cambiar de facción me gustaría probar armas rusas armas me encantaría probar muchísimas cosas pero no me dejan ah y no puedo utilizar todo lo que quiera porque yo quería pero bueno esto es risa o que tío yo quería probar el lanzallamas tío y no me dejan no me dejan probar nada que no tenga venga ya hombre venga ya esto es patético te quito la vida lo único bueno es que podemos probar de qué está hecho este material señores que esto lleva más mierda que el palo un gallinero vale es que claro tampoco puedo saber lo siento pero este sitio es perfecto para joderse todo el engine justamente ahí por encima de la cadena así que what the fuck es esto tío bueno señores otro mojón tío 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 tío